Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy vamos a grabar el capítulo 2 de este modo carrera con el rank que se talca en el FIFA 14 Vamos a hacer fichajes, vamos a hacer ventas y vamos a seguir con estos partidos de pretemporada Así que deja tu like, suscríbete que es totalmente gratis Porque solamente voy a decir algo, hoy, mañana y pasado mañana vamos a subir 3 vídeos seguidos Así que atento ahí porque vamos a subir 3 vídeos seguidos, me quedo callado y el primero de esos 3 vídeos seguidos es este modo carrera con el rank que se talca Y sígueme en cuenta de Instagram que estoy a 5 seguidores de los 90 y la verdad que me encantaría tener 90 seguidores Así que sígueme y empecemos con este gran vídeo de hoy Ya estamos aquí dentro en el FIFA 14, reanudar carrera con el rank que se talca Pues lo dejamos aquí, contra el partido contra Rosario hicimos una oferta por Almuya Y por eso tenemos tan poquita plata, la plantilla es exactamente la misma, hemos vendido cosas Yo creo que podemos vender más Vamos a gestionar traspasos y vamos a vender a jugadores Pero estamos contando colores Sí, estaría nuestra formación titular Bueno, vamos a simular nuestro primer partido para que jugarlo Simulamos primer partido en simulación Simulamos primer partido en simulación Vamos rangers No está pasando nada No está pasando nada, voy a meterme No está pasando nada, voy a meterme Nos vamos a meter al partido Se les dejo comentar que nos podemos meter al partido Así que vamos a meter al partido ¿Con qué ganas sale Rangers? Mira, 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 y no, nos quedamos cortos Es que hoy no, 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 uuuuuy ¿Otro empate? La verdad es que comprendo más este empate que contra el de la Calera La última O si no nos sacamos por fuera Vamos, vamos, vamos Oh no No puede ser lo que hemos fallado Teníamos el gol Cambios, cambios, vamos, vamos Vamos Gómez, vamos muchachos El árbitro pelado Me parece que es el mismo árbitro Vamos muchachos, vamos Rangel Gómez Qué buena, qué buena Qué buena, corre hijo mío Corre, 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 corre No, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar No, 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 sí Oh Ay, terminó Este Segundo partido pretemporada Vamos a ver los datos Hemos jugado mejor nosotros No es buen resultado No has conseguido fichar a Amoya A Adnales 27 años, 67 y media Me ha venido muy bien A hacer oferta Un millón Por el Nico Canales Vamos a ver el equipo de la U También, que la U es de azul Son los azules Vamos a ver Marín, González, Maruco Rojas, Marí Con de la U No, 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 no La U nos está volando Nunca más volvemos a simular con la U Nos están ganando 4 a 0 Al pesar que se le fueron Acharle Saranguis y todo eso Ajo que viene el quinto Viene el quinto Gol Esto me pasa por hablar Tan bien de la U Hablo bien de la U Gol de Cortés Tenemos que trabajar mucho con los equipos Tres partidos Dos empates O sea, en tres partidos hicimos dos puntales No, nada que hacer Fue más error mío No, 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 no Vamos perdiendo 5 a 0 Cambio, cambio Por favor Rápido, rápido, rápido Estamos jugando horrible Entra Baeza y Pineda Vamos a confiar en ellos Sale Díaz y Silva Y se viene la U Y se viene la U Y se viene la U Oh, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No sé quién es Es 5, no No sé quién es el 5 Bien Vamos El último partido Pero ahora no Ay Qué cosa tan mal Qué buena No Tenía que correr al paseante Oh, por fin Un disparo al arco No, Pineda No te cenes No, Pineda Ya se acabó Es la U La U Tiene la última Listo Se terminó Bueno, chicos Hemos perdido 5 a 0 Has conseguido Fichar a Canales Vamos Y más y más Vamos a Bueno, que se vaya Claro este tipo Todavía tenemos plata Para hacer alguna cosita Kevin Díaz 65 y media Ojo con Kevin Díaz Vamos a hacer una oferta Vamos a hacer oferta Dudo mucho que me la acepten Simón Arco contra Colo Colo En el estreno de El Nico Canales Ojo que Colo Colo La vida real Está horrible Pabés El chapa Ojo Vecino No, no quiero No, no dudo que entre Están paredes Ojo Gol de Díaz Vamos Díaz A ver, a ver, a ver Esto sigue Vecino Gol de Colo Colo No, me voy a meter Porque podemos empatarle Vamos a empatarle al cacique Me puse a dificultar muy alta Pero no me bajo la dificultad Ay, ay, ay Entré para el tercero Entré para el tercero Bien Nico Bien Nico Pérez Ya mostrando aquí Aunque sea viejo Demostrando La última Ni un disparo al arco Por favor Que desastre Perdimos contra Colo Colo Perdimos contra la U ¿Has conseguido fichar a Díaz? Vamos Díaz Adentro Segundo fichaje Vamos a la dirección de equipo Bueno Bueno El mercado de fichajes Se ha terminado Así es como hemos finalizado El mercado de fichajes Ah Ya entendí Cómo hacer entrenos ¿Qué serían esos entrenos? No tenía ni la menor idea Que se podían hacer entrenos Nico Pérez El portero Defensa de cuatro Tapia Celay López Garrido Estos son los que van a jugar Bordel 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 Escolato Escoliri Díaz Que lo hemos fichado El Kiacheri Y Canales Y Silva Díaz Núñez Núñez Gómez Y Pineda Van a jugar Que serían los suplentes Los demás A carrera Y nada Vamos a dejarlo aquí Dale like Suscríbete Que esto te No de no De no De no Y bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que les haya gustado Este capítulo 2 Del modo carrera Con el Rangers De Dalka Hemos hecho dos fichajes Que son Canales Y Díaz Un delantero Y un extremo Me pueden venir muy bien Muchas gracias Por sus comentarios He recibido muchísimo apoyo Y Tenemos 464 mil euros Claramente No vamos a hacer fichajes Pero cuando se abra el mercado Vamos a vender Vamos a hacer Más fichajes Ahora que están concentrados En la liga chilena Y dale like Suscríbete Que es totalmente gratis Recuerda Que hoy Mañana Y pasado Vamos a subir Tres videos Seguidos Algo nunca visto En el canal Y sígueme en cuenta En Instagram Que esto Tengo 85 Seguidos A 5 de los 90 Por favor Sígueme en cuenta En Instagram Y nos vemos En el siguiente video Adiós